a pesar del frío. Acércate un poquito, Tirso. Estoy aquí compartiendo con nuestro amigo Tirso. Tirso, ¿cuál es tu apellido, Tirso? Castro. Castro. Tirso Castro, de Puebla, me decías, Tirso. A ver, Tirso, cuéntame un poco de tu vida, porque son estas historias las que tienen que confirmar que el presidente habla de héroes y heroínas. Bueno, ya es heroico lo que estás haciendo aguantando el frío y la lluvia con nosotros aquí en las calles de San Francisco, Tirso. Me decías que tú eres rufero, que eres techero, que trabajas en los techos, en la construcción y tienes 30 años viviendo en Estados Unidos. Cuéntame de tu familia, porque además hay un compromiso social. Me estabas contando, orgulloso de tu hijo, que quería estudiar para ser abogado de inmigración. Cuéntame un poco. Pues, creo que las familias de aquí, todos venimos con esa mentalidad, ¿no?, de que nuestra familia se supere, sean mejores, que no tengan la... que tengan diferentes oportunidades que las nosotros tuvimos, porque, pues, eso es lo que nos enseñaron también nuestros padres a nosotros, que nosotros seamos mejores siempre, que nos superemos, que vayamos más arriba. Y, pues, es un orgullo. Es un orgullo que mis hijos estén aquí y que están haciendo lo que están haciendo también para que dejen su propia huella aquí en este país. Y si algún día quieren regresar a mi pueblo, a mi México, que sea de provecho para todos. Entonces, ¿cómo entiendes lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a la distancia? Tú te sientes representado. Tú saliste de México hace 30 años, me decías, por culpa de los gobiernos corruptos. ¿Cómo ves al presidente Andrés Manuel López Obrador y esta llamada cuarta transformación a la distancia desde acá, desde San Francisco, California? Creo que las televisoras han influido mucho en nuestra educación, en nuestro crecer, pero él es el mejor presidente que ha tenido en México. Desde que yo me acuerdo, desde Salinas, él es mucho mejor que todos, ¿no? Pero, lamentablemente, como te digo, la televisión ha influido mucho y la gente cree mucho lo que la televisión dice. Es muy poca gente que tiene acceso al internet. Ojalá y ahora, como dijo, que todos van a tener la oportunidad de tenerlo, lo tengan, para que se den cuenta de toda la porquería que es la política anteriormente que teníamos en México. Oye, Tirso, ¿cómo te hace sentir esto de los héroes y heroínas? ¿Tú crees que ya lo hayan entendido también en consulados y embajadas de tratar al paisano como héroe, como heroína? ¿Cómo te hace sentir que el presidente esté reconociendo constantemente el tema de las remesas? Hay muchos que hasta le critican que reconozca lo de las remesas porque dicen, debería de darte vergüenza. Pues, no, la gente pareciera que está, y tú me dices si estoy equivocado, confiando más para enviar su dinerito a nuestro país. Pues, mira, las embajadas tienen que cambiar muchas cosas porque creo yo que son muy privilegiados los que están ahí. Y sigue siendo gente poderosa, gente que tiene dinero, gente que no entiende a la gente de bajos recursos. Entonces, es una de las cosas que han hecho que ellos se sientan empoderados, que piensen que son mejores que nosotros, que piensen que ellos tienen el poder sobre nosotros. Y ellos están aquí por nosotros, para servirnos a nosotros, no para que nosotros nos sirvamos de ellos. Entonces, pues... No para que ellos se sirvan de ustedes. Sí, sí, no para que... Es lo que pasa, que sirven de nosotros. Pero, tiene que cambiar todo. Pero el presidente no puede solo, claro. Si, mientras haya muchas personas que piensen como todos los políticos de antes, no va a haber muchas cosas que pueda hacer, pero sí está cambiando México, eso es claro. ¿Y acá cómo está la situación? En San Francisco, ¿está organizada la comunidad? Tú tienes una visión social importante, pero ¿cómo está la comunidad acá, en San Francisco? Lamentablemente, no. La mayoría de personas que están aquí son de los que pensamos que mientras yo esté bien, lo demás no me importa. Yo en mi trabajo platico con muchos que trabajan conmigo y a veces me decepciona cómo piensan, cómo son, porque ellos mientras digan yo tengo que comer y tengo mis posibilidades, lo demás no me interesa. La política ni me interesa ni me da nada a mí. Eso es lo que ellos nos han alejado de que nosotros nos involucremos más en la política. Déjame ya, para no quitarte mucho tiempo, porque además, dice, no, a mí no me gusta estar en cámara, dice el Tirso, pero eres buenísimo contándonos tus, dándonos tus opiniones. ¿Qué extrañas de México? Déjame hacerte preguntas, si me permites, más personales. Pues, ¿qué extrañas de México, de tu Puebla, mi querido Tirso, a 30 años de vivir acá en Estados Unidos? Pues, en primer lugar, la comida, ¿no? Como todos los que estamos aquí. Y, pues, ¿qué se te antoja? ¿Un molito? Una semita, una semita, definitivamente. Pareciera algo tan sencillo, Tirso, esto que estás diciendo, pero, pues, tiene un gran significado, ¿no? Pero, estar pensando en una semita, insisto, pareciera hasta banal, superficial para alguien, pero solo el que carga el morral le sabe su contenido, y los migrantes cargan un morral muy pesado muchas veces, Tirso. Sí, exactamente. Parece una cosa pequeña, pero para nosotros que tenemos mucho tiempo fuera, es muy hasta, ¿cómo podría decírtelo? No sé, pero como muy, muy deseado. ¿No has regresado en 30 años? Bueno, regresé, ahorita tengo 22 años de no ir, 23 años casi. ¿23 años de no ir a tu pueblo? Sí, sí. ¿Y a quién dejaste allá? ¿Familia? No voy a morir a mi madre, no voy a morir a mi padre. Estuvieron aquí, gracias a Dios, por la embajada de Los Ángeles, pero, lamentablemente, no los vi morir. Pero, ellos fueron muy buenos padres, nos dieron más de lo que nosotros teníamos, lo que necesitábamos. Estoy muy orgulloso de ellos, y, pues, ojalá ellos sean mejor padres que ellos. Te puedo asegurar, mi querido Tirso, que tus hijos, tu familia, están muy orgullosos de ti, de haberte un hombre trabajador, con conciencia social, un hombre honesto. Y yo te agradezco mucho que la amistad, tantos años que tienes siguiéndonos en Sin Censura. Me dices que desde que estaba mi carnal en el programa, ¿eh? Desde que iban contando en el camino, cuando iban a, no sé, un día que andabas en tu cochecito, no sé, que andaban para uno y para otro. Desde ahí empecé a seguirlos. Pues, no, ya no voy a seguir porque me vas a hacer llorar. Y porque, además, no hemos cambiado mucho, mi querido Tirso. Tú sabes cómo estamos transmitiendo con las inclemencias del clima, el frío, la lluvia. Y no nos rajamos, porque sabemos que hay gente como tú. A lo mejor hay muchas personas que están trabajando. Me han llamado de Watsonville, de San José, de Salinas, de otras partes de acá que quisieran que nos diéramos la vuelta. Hasta donde nos llegue el boleto, ahí vamos a estar. Pero sé cómo la gente anda trabajando. Y a lo mejor no tiene la oportunidad de salirse de la chamba para venir a saludarlo a uno. Pero yo aprecio lo que me han dicho en Oakland el pasado sábado, en este foro youtubero migrante que sostuvimos ahí en Oakland. Que andan en el trabajo y andan con el chicharito, andan con los audífonos como tú. Que a lo mejor no andan viendo en el celular porque andan en las alturas o andan manejando las máquinas. Pero yo les agradezco en el alma y a ti te agradezco que estés aguantando aquí este frío aire de San Francisco y la lluvia. Y que nos estés demostrando con hechos lo que expresas de tu servidor y de tu censura. Y eso nuevamente te lo agradezco, Tirso. Gracias por tanto. Saludos a Toño. Toño, es eso. Después de ti, el otro mejor. El gallo. El gallo. Es mi gallo. Saludos, Toño. Un abrazo. Gracias, Tirso, querido amigo. Pues desde acá, mi querido Toño, si me permites enviarte las cámaras y los micrófonos porque sé que ya está Beth Castillo y Quique Legorreta. Hazme un favor. Pídeles que me disculpen mientras nos movemos y buscamos un lugar porque ya nos estamos congelando este aire. Tú lo conoces de San Francisco, cala hasta los huesos, ya se vino la neblina en el área de la bahía, se vino la lluvia, pero aquí estamos con mucho cariño con esta gente como Tirso, que tanto aprecia lo que hacemos desde trincheras independientes como Beth en Polemón, como Quique Legorreta en Regeneración MX y obviamente lo que hacemos aquí en Sin Censura. Te mando las cámaras y los micrófonos, mi gallo. Gracias, querido Vicente. Y bueno, pues yo le quiero agradecer al queridísimo Tirso este reconocimiento que nos hacen sin censura y que nos haya sacado un par de lágrimas. Igualmente, muchas veces pensamos en la tierra que nos vio nacer, en todo lo que dejamos atrás para sacar adelante nuestras vidas, sacar adelante a nuestras familias. Entonces, algunos de nosotros sí tenemos la oportunidad de poder viajar a México en cualquier momento como residentes permanentes, otros sustentando la doble ciudadanía. Pero hay muchos mexicanos que no, que como Tirso, están ahí en la Unión Americana, aquí en los Estados Unidos, y que no pueden regresar a ver a sus papás. Me tocó muchísimo esto que nos comenta de cómo es que, pues me imagino que la mayoría de los que ven y escuchan Sin Censura piensan eso mismo de sus papás. Yo lo mismo, siento que mis papás nos dieron muchísimo más de lo que podían. Y como papás nosotros, como padres de familia, buscamos también lo mismo para nuestros hijos. Ese, esa es la actitud del mexicano y la mexicana que vive aquí en los Estados Unidos de lucha, de esa incansable lucha, y que hoy, bueno, pues está más que despierta. Ayer, aquí en Sin Censura lo comentábamos con el editor de la Jornada Sin Fronteras, Jaime Hernández, el reconocidísimo corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Como es que es absolutamente necesario que nos sumemos a la participación. Tal vez Tirso no podrá votar en las elecciones de este 8 de noviembre, pero sus hijos que están creciendo, en algún momento podrán representar a nuestra comunidad. Nos dice Vicente Serrano y Tirso que uno de sus chamacos quiere estudiar para ser abogado de inmigración. Yo estoy muy feliz de escuchar esto. Yo pues empecé a estudiar periodismo hace muchos años, precisamente pensando en mis amigos, en mis compañeros y mi propia inmigración acá en los Estados Unidos. Así conseguí terminar la carrera y luego también estudiar Derecho, precisamente al buscar representar a nuestra comunidad, al buscar representar a esas personas que luchan por nosotros. Y estoy muy, muy orgulloso de escuchar ahí a mi querido amigo Tirso, con mi querido amigo Vicente Serrano. En mis andurriales, como le dice Vicente, yo hace muchos años vivía ahí, en el, en el, pues cerca de la área de la bahía. Yo vivía en Santa Cruz y muchas veces hacía ese viaje para dar la vuelta. Tomaba un autobús muy baratito de Santa Cruz hasta San Francisco, pasando por varios lugares, por pasatiempo, por los gatos, por mi querido Watsonville, por San José, hasta llegar ahí a San Francisco. Y el frío, el frío vaya, vaya que cala. O sea, mire, que como ex residente de Chicago, ni siquiera en Chicago, que hace tanto, tanto frío, de ese frío que siempre se anda quejando don David, doña Ceci, yo no he sentido tanto frío como en, como en San Francisco. Es el viento, el viento es como, como, como cuchillas que le pega a uno en el, en la piel. El viento es helado, eso es lo, lo, lo malo. Y aún así, nuestros mexicanos y mexicanas, nuestros paisanos, allá andan partiéndose la madre, sacando adelante sus vidas siempre en las, en los techos, en las tiendas, en los restaurantes, en la construcción. Y ahora, sus hijos estudiando para ser abogados, para ser médicos, para representar a nuestra comunidad. De ellos estamos muy orgullosos y me da mucho gusto que así sea. Y bueno, pues muchos saludos al querido Tirso. Yo, yo, yo no soy su gallo, yo soy su pollo, yo soy un pollo nada más. Él, vaya que es nuestro gallo como usted que nos ve y que nos escucha. Son papás gallos, mamás gallinas de todos nosotros. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, sin más por el momento.